Otro estreno de la noche, porque es una noche de estrenos que queremos compartir con ustedes. Gracias a mi gran amigo, sin señor, de toda la dinastía Tosky, y por supuesto, saludar muy en especial a la gran amiga Publicidad de la Flakies, que se mocha con las rolitas, y vamos a estrenar otra de los Tosky para ustedes en esta gran ocasión. ¡Escúchalo! ¡Vámonos! ¡Súmele, papá! Vamos a escuchar lo nuevo, en la familia Tosky. ¡Vámonos! ¡Lo nuevo! ¡De hecho luna! ¡Escúchalo! ¡Vamos! 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 La organización inigualable En los invencibles de los éxitos Aquí donde quiera Acresco Nueva York Pancho Saso Dice Ah pero que chico le dice esto para gozar Dice porque ya venimos, ya llegamos Somos las 13, ya nos reportamos Ya llegó el famoso Baloy, Calipas, el Cris, el Güero El Asper, el Sapi Ya llegó el Sicario y el Sorriso, el Tochero El Oso, el Papi, Cholito, Quijón Ya llegó el Cesarín Una gran familia mexicana ¿Con quién? Se llama Soy solidero Y soy bailador Soy bailador Sonidero Soy bailador Sonidero Salgo del pueblo Caminando Con mi nena Publicidad en la Flaquis Son cosas tuyas para bailar Llegó la famosa Yanely Hoy en el contado Yanely Contado Soy bailador Muy presente Y ese verde, blanco y rojo Son los colores de mi bandera Los primos 13 La familia Hasta que me muero El famoso Baloy Ya llegó el Calipas, Cris El famoso Güero Para el Cásper El Sapi Sin callos Sonrisas Los ancianos Los ancianos El mateloso El famoso Fami Y el Cholito El famoso Cesarín Y Don Guti Y la que CPM Mira Soy bailador Soy solidero de corazón Esta noche Lo nuevo El Asiandoski Allá en Cholulita La ciudad de las 365 iglesias Cholula Vamos Dice Pachas Compláseme con el tema Acaríceme Origen Complásemos Para Juanito Lai Con la Chabla Manía presente El chabla Manía presente El chabla Manía presente Buenito Lai De parte de Carlitos Y sonidos Oye, ¿cómo dice? Soy bailador Sonidero Soy bailador Cumbiampero Que suene Que suene el cumbiampero Sonidero Sí, señor Para bailar Y Don Guti Raya Regresar Soy bailador Sonidero Soy bailador Cumbiampero Bueno, San Jerónimo Caleras Pancho Cero de Corazones Esta noche Mesete Con la familia Romero Allá en Caleritas Caleritas la Bella San Jerónimo San Jerónimo Caleras Y dice Saludos para Carmen Cariñosita Hay en Manhattan De mayor Es el rey reconocido Por su trono La reina Por su corona Sonido machoso O esta noche Por tener la voz Más chingona Los dicen Los señores Todos los niños 1313 Una gran familia mexicana Hoy y siempre Llegó Sonido de mayor Llegó la bandota presente Desde Juez de Bayor La 57 ¡Voy a todo eso! ¡Voy a todos los perros con Alhavna! ¡Chuece mayor! ¡Piro un raya regresar! ¡Soy bailador sonidero! ¡Soy bailador cumbianverón! ¡Es la música de Cholula! ¡Abrón! ¡Guen feupea! ¡Un saludo gigante! ¡Un saludo gigante! Porque muchos nos quieren tomar Pero se la van a perseguir Somos la organización más odiada Y famada Porque nosotros somos y representamos La organización Reyes de la Cumpia Reyes de la Cumpia San Juanito de Jupa Coyula, San Pedrito Benito Juárez Toda la maldita Guaquechula Para el más famoso de México USA, famoso Babalú Venga paligrecito Rapito, el curry, el monkey Morales, Carlitos, Carlitos al azar Vigelito Bonilla Raperito, Castro Castro, Castro Oye, Carlitos Junior La Borrega Y famosas Mike y la famosa Bani Ope, Yastar Bailador, solito El bailador cumbia Pero Se va Se va Amigos nuestros Hoy para gozar En este programa Si señor Soy bailador Soy solidario La música Desde Cholulita La bella